Bueno, un tipo magnífico, un periodista excepcional, un tipo que laburaba muy en serio, con mucha responsabilidad. La gente se le acercaba porque sabía que todo lo que le podía plantearse en sí se iba a hacer eco, y iba a seguir desde el problema más chico hasta el más grande, a tal punto que yo te podría decir, no sé si hoy asistirá a este homenaje Jaime Linares, que en el que entonces era el Intendente. Jaime contó en una oportunidad que el ciudadano se le acercaba y le decía, Intendente, mire, tengo este tal problema, así, así, asá, bueno, si no me lo arregla, se lo voy a contar a Senzi. Tipo sencillo, humilde, yo siempre dije, el tipo menos conflictivo que he conocido en el ambiente. Mirá que se ve de todo. Pero Senzi tenía una personalidad hermosa, era muy querible, era un hacedor de amigos, un hacedor de amigos. Entramos en el 66, 67, acá era el 7, y fuimos con compañeros durante 30 años, y yo andaba con él en la calle, y Eduardo Senzi paraba en la Mallorca, como compañero y como periodista. Y yo nunca lo había olvidado, nunca lo había olvidado. Tengo mucha D en la tarde, íbamos a suponer a Villanocito a hacer una nota, y se los desaparecía. Nos veníamos para el móvil, nosotros, y Senzi, Senzi, lo buscábamos, y salía de un ranchito, que me perdone, ¿no? Levantaba una cortina de trapo, no sé qué era, y salía comiendo una torta frita. Porque Senzi era así, Senzi era extraordinario, era un tipo que... Ese es un periodista que se embarraba a los pies, ese sí que se embarraba a los pies. Eduardo era un fenómeno, una barbaridad. Eduardo lo quería todo el mundo. Íbamos a los barrios, nos esperaban, con tortas fritas, con buñuelos, era una barbaridad. Nos querían todos, nos querían. A él lo querían todos, todos. Y nos divertíamos también. Iba más con la gente del barrio. También en el centro, cuando había algo que hacer, él lo hacía, no tenía problema con nadie, nadie nunca nos dijo nada. Una vez en Villamitres, en un partido contra Sporting fue. Nos dieron a Milla, a Formosa. Pero bueno. Ángel, muchas personas se ríen cuando se acuerdan lo que hacía Eduardo cuando tomaba café acá en el centro. ¿Qué era lo que hacía? No. ¿Por qué la gente se reía? Porque siempre con alguna sanguchito o algo lo metía dentro del café. Y bueno, eso eran las cosas que hacía el loco.